Hemos llegado a un previo consenso y vamos a aplicar a partir de la próxima semana, aprobaremos en la comunidad autónoma una normativa especial que afectará a los lugares de ocio nocturno. Estamos hablando a partir de un horario de la una de la noche, considerando que hasta esa zona, hasta ese horario, están ya regulados por las ordenanzas locales y, eventualmente, por las licencias y de terrazas. A partir de la una en la que, para evitar tener que dar una solución más drástica, que en todo caso se aplicará a los locales que no cumplan, vamos a exigir un control de entrada, de forma que todos los locales puedan exigir a las personas que van a pasar un rato, no solo el DNI, sino también su número de teléfono. Lo verdaderamente importante es que no se transmita un virus. Pero lo segundo y al mismo nivel de importancia que esto es que si se produce un supuesto por el tipo que sea, que no tiene por qué ser ni siquiera de la región, que puede ser importado, que puede ser de conexión con otro pueblo, que puede ser con otra comunidad autónoma, que puede ser de alguien que ha venido de vacaciones, es infinita la casuística, que no nos puede paralizar como región, lo que vamos a hacer es tener certeza de que todo el que entra a un local de ocio, simple y llanamente, se retrata. Sabemos quién es y está localizado por si eventualmente tenemos que hacerle pruebas. Gracias. 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 Gracias.